En Río Gallegos, el kirchnerismo eligió como uno de sus principales enemigos al periodismo. Esa fue una constante, tanto con Néstor como con Cristina. Los kirchner siempre quisieron controlar todo y que nadie los controle a ellos. Y para lograr semejante situación antidemocrática, apelaron a todos los mecanismos conocidos para comprar, alquilar, combatir, intimidar y censurar a los medios de comunicación. Desde la ley de medios, destinada a dinamitar al grupo Clarín, a las patotas callejeras que hicieron del escrache su deporte preferido. Utilizaron todo el aparato del Estado, con los espías, con la AFIP incluidos, para atacar a aquellos periodistas que no se arrodillaron frente al altar de Cristina. Durante más de 12 años, los tres gobiernos kirchneristas se apoyaron en dos pilares. Un sistema de corrupción nunca visto en democracia y un ataque permanente para domesticar a la prensa. Faltan 20 días para que comience el cuarto gobierno kirchnerista. Las primeras señales de Alberto Fernández son contradictorias, son confusas. Por un lado, declara que viene a cerrar la grieta, a traer prudencia y moderación, y por el otro, le salta la térmica ante la pregunta más sencilla del mundo. Y milita, además, esa mentira llamada lawfare, que sostiene que hay una conspiración entre jueces y periodistas para perseguir a los líderes populares. Hace unas horas, le preguntaron su opinión sobre uno de los títulos de tapa de estos días, de Clarín, que decía, Estamos hablando, obviamente, del tema de limitar las prisiones preventivas. ¿Qué dijo Alberto? Textual. ¡Ay, Dios! Es muy difícil leer esa tapa de Clarín. ¿Cómo se animan a escribir eso? Es muy difícil, pero la gente va entendiendo dónde está la locura. Eso dijo Alberto. Ahora pregunto yo, ¿dónde está la locura, Alberto? Otra pregunta. ¿Cuál es el verdadero Fernández? Hay uno que en su momento dijo con toda claridad que el gobierno de Cristina tuvo una animosidad puntual contra el grupo Clarín y que su actual vicepresidenta, Cristina, electa, no dijo una palabra cuando Cristóbal López violó la ley de medios. No me cree, ha generado un rebote este audio impresionante y en el que en realidad no les gusta ver a Alberto Fernández en un programa que hacía este servidor diciendo que Cristina tuvo animosidad contra Clarín y que además le dio privilegios a C5N y a Radio 10. Fíjese, recuérdelo. Está claro, es que el gobierno tiene una animosidad puntual contra el grupo Clarín. Porque yo me pregunto, ¿por qué ese esponso se lo dedicaron a Cristóbal López que compró C5N y Radio 10 violando la ley de medios? Además, no lo decimos ustedes y yo, ha salido una solicitada diciendo que ellos lo compraron. Con lo cual no importa si se lo avisaron o no a la AFSCA, sacaron una solicitada de una página en los diarios. Y usted sabe que por ley, la ley de medios dice que no se pueden vender más del 50% de las licencias porque en ese caso la licencia tiene que volver al Estado. Bueno, quedó clarito, ¿no es cierto? Lo dice Alberto Fernández. Yo no me meto en política, es él el que dice que había animosidad contra Calín. Pero hay otro Fernández que le dijo a la televisión rusa, a Rafael Correa, prófugo de la justicia ecuatoriana, que Cristina había ganado esa batalla cultural porque ahora todos sabemos quién está detrás de cada periodista. Yo pregunto, ¿cuál es el poder? ¿Dónde está ese poder que le dice un periodista lo que tiene que escribir, lo que tiene que decir? Así lo planteaba Alberto en la televisión rusa. Cristina abrió un debate social que lo ganó Cristina. El debate es decir quién está detrás de cada medio. Entonces los argentinos hoy sabemos, cuando leemos o cuando escuchamos, quién está detrás del que está hablando o escribiendo. ¿Qué interés está detrás? La pregunta sigue, ¿no? ¿Cuál es el verdadero Fernández? Lo vamos a ir comprobando con el paso del gobierno, por supuesto. Hay uno, hay un Fernández, que tiene como asesor muy cercano a Fernando el Chino Navarro, que compartió, por ejemplo, en su momento el apoyo a la candidatura de Florencio Randazzo. Pero hay otro que tuvo una agria discusión en televisión, donde Navarro lo acusó a Alberto de haber cambiado su discurso y de haber cometido una canallada. Básicamente, lo dice el chino Navarro, ¿no, Leuco? Porque como persona deja mucho que desear. Hoy elogiás a Néstor, porque cuando te fuiste del gobierno, lo cuestionaba. Decía que Cristina estaba prisionera, que ella quería servir las cosas, y que Néstor la había atrapado y no la dejaba gobernar. Días después, o semanas después, cambiaste el discurso. Primero te lo quiero decir, porque me pareció una canallada de alguien que estuvo tan cerca del gobierno, que tuvo tantas responsabilidades. Creo que fuiste un muy buen jefe de gabinete, pero como persona para mí deja mucho que desear. Bueno, quedó bastante claro. Fíjese cómo son las vueltas de la vida, ¿no? Fíjese cómo discuten Navarro y Alberto Fernández, que estuvieron juntos con Randazzo en contra de Cristina. Y ahora, no lo tengo confirmado, simplemente una versión. Dicen que Cristina le puso bolilla negra, entre otros, a Martín Redrado, a Randazzo y también al chino Navarro. Insisto, esto es simplemente una versión, no tengo información al respecto. Además, no me quiero ensañar con el doble discurso de Alberto Fernández, porque todavía no asumió, y la verdad que ya se podrían hacer varios programas, con los que sostiene con una firmeza y con una elocuencia, y al mismo tiempo dice todo lo contrario, con la misma firmeza y con la misma elocuencia. Se lo acaba de reprochar, ahora de esto va a hablar en detalle Federico Andajasi, el propio arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, conocido como Tucho en la iglesia, es uno de los más cercanos amigos del Papa Francisco, y en su muro de Facebook dijo textualmente, vamos a verlo, vamos a verlo. Ahí está Víctor Fernández, y en su muro de Facebook escribió lo siguiente, si yo pudiera hablar con Alberto, le preguntaría si vale la pena comenzar su mandato con un tema que tanto divide a los argentinos y que tanta tensión ha provocado. Pero me preocupa más otra cosa, dice Víctor Fernández, yo lo escuché decir antes de las elecciones, que no consideraba que este tema fuera prioridad o una urgencia, porque dividía al país, y que había que analizarlo bien, y con tiempo, muchos le votaron confiando en estas palabras. ¿Escuchó bien? Víctor Fernández le dice a Alberto Fernández, muchos le votaron porque confiaron en esas palabras. Además, está hablando de la despenalización del aborto, dice el arzobispo Fernández, muchos confiaron en esta palabra, y hace unos días el propio presidente consagrado, como les gusta decir ahora, Fernández, dijo que va a enviar un proyecto, de inmediato, un proyecto de ley para aprobar la ley que despenaliza el aborto. Soy un activista de ponerle fin a la penalización del aborto. Va a haber un proyecto de ley mandado por el presidente. Pero tenemos que encarar el problema de otro modo, porque lo que no se puede convertir en ser otro elemento más de disputa entre nosotros. Lo que todos tenemos que entender es que es tan respetuoso, tenemos que respetar tanto a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo, como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo. Ahora, yo me pregunto, perdón, ¿no?, por la insistencia, ¿cuál es el verdadero Alberto Fernández? ¿Hace falta un psicólogo para interpretar sus actos fallidos cuando recomienda una serie? Por suerte aquí tenemos uno, y muy bueno, el licenciado Andajasi. ¿O es una premonición cuando, o estás jugando, estás jugando, no sé, donde recomienda una serie en la que una vicepresidenta de la nación se apodera de la presidencia, y Alberto recomienda la serie, dice que es muy buena y que ahí de verdad se puede ver la verdadera política. La política no funciona como dicen en House of Cards. Sin embargo, hay una serie que muestra realmente cómo funciona la política. Es una serie hecha en tono de comedia y es extraordinaria. Y acaba de salir hace unos meses atrás su última temporada y es maravillosa. VIP. Es la historia de una vicepresidenta que se queda con la presidencia y a partir de allí todos los personajes que giran en torno a ella existen en la política. Es la historia de una vicepresidenta que se queda con la vicepresidencia. VIP se llama, ha salido de la UTA. Y es extraordinario porque esos son los verdaderos personajes. Es realmente curioso, interesante. ¿Alguna vez podremos develar qué hay detrás, qué disfraza ese pensamiento? ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Quiso decir eso Alberto Fernández y por qué? Son preguntas que nos hacemos. Son inquietudes de mucha gente. Que los periodistas tenemos la obligación de visibilizar para que nada nos sorprenda después. Para que cada uno tenga todos los elementos en las manos para juzgar a sus dirigentes. Mire, falta poco, insisto, para que comience el cuarto mandato del kirchnerismo, el cuarto gobierno acá en la Argentina. Y tenemos que ser muy rigurosos. Primero con nosotros mismos, por supuesto. Para ejercer el oficio del periodista con la máxima profesionalidad y con la máxima precisión posible. Y segundo con lo que la mayoría votó para que se combata de verdad el hambre, la pobreza, la desocupación, la inflación, la corrupción y el autoritarismo. Vamos a ver cuál es el rol que juegan los personajes que más obsesionados están con el periodismo. Empezando por Cristina, que dijo que el golpe de Estado en Bolivia tuvo el patrocinio de los medios de comunicación. Ahora los presidentes no son elegidos por los pueblos. La moda es autoproclamarse, escuchen lo que escribió Cristina ahí, lo pueden ver, con gran patrocinio mediático. Ahí está, gran patrocinio mediático. La verdad que Cristina odia contestar preguntas, ¿no? A ella se la escucha, no se le habla. Ordenó en su momento Carlos Zanini, su alter ego, en su momento, y que está a días de volver a su lado en el Senado de la Nación. Bueno, de paso les cuento que está absolutamente confirmado que el jefe del bloque de diputados va a ser Máximo Kirchner, porque a Agustín Rossi le dieron el Ministerio de Defensa y lo sacaron del medio. Ahora, Zanini va a ser el secretario administrativo del Senado. ¿Vuelve Zanini? ¿Vuelve Parrilli? ¿Vuelven mejores? Hay otro personaje que lidera esta corriente antidemocrática contra la libertad de prensa que es Eugenio Zaffaroni. La verdad que es casi tragicómico, tiene una obsesión. Lo comprendo porque los cronistas son los que le han descubierto varios de sus chanchullos y agachadas y las han publicado sin temor. Zaffaroni llegó a hablar de terrorismo mediático, pero nunca explicó en forma coherente, por ejemplo, qué pasó con los prostíbulos que regenteaban los que les alquilaron sus departamentos. Zaffaroni sostiene que el monopolio informativo afecta a la libertad de prensa y crea un discurso único. Doctor, eso no se aplica hoy. La pluralidad de medios que existe actualmente permite la expresión de todos los sectores. No hay nadie, no hay nadie que no pueda plantear lo que opine. Es más, en el plano de los programas políticos como este, con fuerte contenido político, si hacemos los números, si hacemos las cuentas, hay una mayoría de programas que simpatizan con el kirchnerismo o de par a periodistas militantes de Cristina, y eso que todavía no asumieron. No hay que subestimar el papel de los medios, el poder de los medios tradicionales, y mucho menos en los tiempos de las redes sociales. La gente no es tonta. La gente vota según su propia experiencia y la de su familia y sus amigos, no por lo que le dicen o lo dejan de decir algunos periodistas. Ya lo dijo el propio general Perón. Bueno, llegué al poder con todos los medios en contra y me derrocaron con todos los medios a favor. Por eso, hoy debemos desempolvar una vieja consigna. No maten al mensajero. En Bolivia se vio claramente hacia dónde llevan los fanatismos populistas que fomentan tanto Cristina como Donald Trump. Parecen distintos, pero en esto coinciden tanto Bolsonaro como Maduro. Una fascista que dice ser ministra de comunicación de un gobierno que nadie eligió y que se llama Roxana Lizárraga, amenazó con acusar a los periodistas de sediciosos y aplicarle todo el peso de la ley. Acá un pequeño paréntesis. Tengo entendido, Adriana, que Adriana va a contar que esto de acusar de sediciosos a los periodistas ya lo había hecho antes Evo Morales. ¿Es correcto? Es una figura que apareció en la Constitución justamente del Estado Plurinacional de Bolivia en 2009 y fue aplicado a muchísimos periodistas en los últimos años. Bueno, yo no lo escuché nunca en la televisión argentina. Le digo la verdad, gracias Adriana. Nunca lo escuché. Esta figura sediciosa que yo repudio y califico de fascista, me acaba de decir Adriana Amado, que está en la Constitución Plurinacional de Bolivia y que la aplicaron a varios periodistas. Pero cuando lo dijo esta ministra, desató una verdadera cacería de periodistas en Bolivia. Un retroceso a la edad de piedra, una glorificación de los linchamientos. Mire, satanizaron tanto al periodismo que muchos ignorantes fundamentalistas compraron esa idea de que los periodistas son los culpables de todo, de todos los males y en eso no hay distinción ideológica. ¿Quiere que le diga? A mí me enseñaron que el periodismo tiene la obligación de incomodar, de ser la piedra en el zapato, de tener una mirada crítica para no convertirse en chupamedia o en publicista. El periodismo es el que garantiza el derecho de los ciudadanos, su derecho a tener una mejor información, una aproximación a la verdad, que en pluralismo, viviendo en pluralismo, le asegura a usted sacar su propia conclusión y su idea personal de lo que es la verdad. Una sociedad sin periodismo es una sociedad ciega, cómplice de los corruptos y los mafiosos. Deberían saber que el principal insumo de los periodistas no son las noticias, es la libertad. Con libertad podemos hacer un periodismo bueno, malo o regular, pero sin libertad solo podemos hacer propaganda. Por eso los periodistas, doctora Cristina, doctor Zaffaroni, por eso los periodistas amamos la libertad y repudiamos todo tipo de censura y de dictaduras, como vamos a patrocinar golpe de Estado a los periodistas. De hecho, lo primero que hacen los dictadores cuando usurpan el poder es censurar, encarcelar, atacar y hasta hacer desaparecer a periodistas, como pasó con la banda criminal de Videla en 1976. Por eso tenemos que defender con uñas y dientes la democracia, la libertad y la república. Por eso hay que decir con toda claridad no disparen contra el periodismo, no maten al mensajero.